En Castilla y León hay más de 600 cooperativas agrarias que facturan más de 2.300 millones de euros y agrupan a unos 70.000 socios. Durante estos días se celebra en León el V Congreso de Cooperativas Agrarias de nuestra comunidad. Juan Vicente Herrera ha sido el encargado de inaugurar este encuentro en el que se va a hablar del futuro del sector, la PAC o la gestión del mercado, entre otros asuntos. El presidente de la Junta de Castilla y León ha anunciado una nueva línea de ayudas de la Consejería de Agricultura y Ganadería. Está actualmente trabajando en el desarrollo de una línea de ayuda específica precisamente para la fusión de cooperativas, financiada en este caso exclusivamente con fondos propios de la comunidad. Con ella pretendemos contribuir a esa mayor dimensión de las cooperativas en Castilla y León que tan positiva puede ser para mejorar su competitividad y reforzar su posición en el conjunto del sector. Desde el Gobierno regional también se marcan como objetivos una mayor implicación de las mujeres en el sector agroganadero, el relevo generacional y la incorporación de las nuevas tecnologías.